hola gente cómo están hoy les traigo un vídeo un poquito diferente porque estoy acá en mi vivero si es el segundo emprendimiento que tengo aparte de natura tengo un vivero de cactus y suculentas y hoy les voy a mostrar cómo reciclo estos repuestos de cronos y los convierto en esto estos tres son los primeros que hice ya hace como un año les voy a pasar les voy a poner ahí la plaquita de cómo eran cuando recién iniciaron sí a este le voy a poner otra planta porque ya está muy grande y no se banca el peso así que tiene que estar así de costadito así que le voy a poner otra plantita en este y bueno ahora voy a ir mostrando cómo lo hago bueno lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien si el recipiente no tiene que quedar restos de la crema porque si no le puede hacer mal a la planta así y luego lo que vamos a hacer es hacerle orificios para que pueda salir el agua así si queda el agua acá concentrada lo más probable es que se pudran las raíces y por eso necesitamos algo con punta o puede ser también un clavo si caliente para que pueda derretir esto una vez que tenemos hecho los agujeritos lo que vamos a hacer es rellenar con sustrato yo en este caso tengo sustrato especial para cactus y suculentas sí como si fuera cualquier maceta normal sí y vamos a elegir yo elegí cactus y suculentas no solamente porque yo tengo acá en el vivero sino porque como esto tiene muy poco espacio si es súper chiquito seguramente va a estar mucho tiempo con con poca agua si uno lo riega se le escurre enseguida y no va a conservar mucha agua entonces lo ideal son los cactus o las suculentas porque pueden pasar mucho tiempo sin riego sí bueno lo que hacemos es completar con tierra los costados así con sustrato mejor dicho ustedes si no consiguen sustrato para cactus y suculentas pueden ser la tierra que ustedes utilizan si normalmente para hacer sus plantitas si apretamos un poquito para que no se mueva sacamos el excedente de tierra lo ideal sería regarlos en este punto así puedes regarlos ahora o puedes regarlos después de ponerle las piedritas así quedaría el primero bueno acá podemos verlos ya si trasplantados acá elegí un cactus si éste tiene unos frutitos acá eso rojito que se ve son frutos y ya floreció y formó los frutitos y adentro ahora hay semillitas y esta que es un semper vivum sí que parece como si tuviera tela de araña sí entre las hojitas por eso me gusta mucho y no crece tanto así por eso elegí estos y este que me encanta porque parecen las pastillitas de sus así que me encanta por eso bueno lo que quiero hacer ahora es trasplantar este sacarlo a este en realidad y ponerle otra plantita de éste para poder tener completa esta colección bueno acá ya tengo casi lista mi colección mi mini colección de suculentas y cactus en repuestos cronos y fíjense que están los colores quedan muy bonitos así que bueno lo único que falta es poner las piedritas y regarse yo estoy usando las piedritas más chiquititas que hay porque sino las otras quedan muy grandotas no se lucen bien pero lo que hacen las piedritas no tiene ningún secreto sino solamente darle la estética así y que no se lave tanto el sustrato cuando uno lo riega así para que no salga la tierra esa es la única función de las piedritas así que listo ya quedó si te gustó todo esto no te olvides de dejar tu like si suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo vídeo nos vemos en la próxima chau chau Música 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 Gracias por ver el video